Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a revisar el tema de farmacología de los opioides, siguiendo un poco con estos temas de farmacología. Espero, como siempre, les guste mucho. Cualquier duda no olviden dejarlo en los comentarios y suscríbanse para más información como esta. Muy bien, pues empezamos entonces a revisar la farmacología de los opioides, así como hicimos con la farmacología de los antiinflamatorios no esteroideos. Les dejo el video de antiinflamatorios no esteroideos en la parte de arriba. De la misma manera, vamos a revisar ahora de los opioides lo bueno, lo malo y lo feo. Ahora, ya hemos hablado bastante del tema de opioides en el pasado. De hecho, tenemos varios videos de esta misma línea que les puede servir para entender mejor y a mayor profundidad de qué estamos hablando. Les sugiero al menos estos tres. MP Neurociencias, Endorfinas y Opioides Endógenos. Nos metemos mucho más en la fisiología de los opioides, su producción y su eliminación. En EMP Drogas, Heroína y Opioides de Prescripción hablamos mucho del problema de abuso y adicción a los opioides que existen en el mundo y sus bases biológicas. Y por supuesto, en MP Neurociencias, el sistema de recompensa y el placer, hablamos del sistema de adicción y cuál es la biología del trastorno de la adicción en los seres humanos. Entonces, estos tres videos les pueden ayudar mucho a complementar este video del que estamos hablando en este momento. Ahora, ¿qué es? Pues básicamente los opioides, prácticamente todos, o al menos los originales, provienen de una planta, que es esta bella flor, que es la amapola. Esta amapola, conocida también como Papa Versomniferum, justamente porque la sustancia que produce, o sea, de esta se saca el opio, y causaba sueño en las personas que lo consumían. Entonces, de ahí proviene el nombre. De esta misma planta podemos sacar todos los opioides naturales y semisintéticos y después, más adelante, desarrollamos nosotros opioides completamente sintéticos que ya no requieren la planta. Ahora, esta planta lo único que hace, por supuesto, es utilizar el propio sistema endógeno que nosotros tenemos de las endorfinas y los otros opioides endógenos, de las cuales son endorfinas, encefalinas y dinorfinas, cada una acoplándose a un receptor específico, siendo los más importantes Mu, Kappa y Delta. Ahora, por supuesto, tienen una estructura química y efecto similar al opio y van a participar, como hemos mencionado en los videos que ya les comentaba, en el sistema analgésico, en el sistema de recompensa, en el sistema autónomo, el reticular ascendente que se encarga de la conciencia y el sistema cognitivo. Pero también participa de manera importante el sistema endócrino, digestivo e inmunológico. Si nosotros analizáramos el cerebro de un ratón, podríamos ver, primero, qué partes del cerebro tienen receptores, Mu, Kappa o Delta, que responden a estos opioides. Y como podemos ver, son prácticamente todas las estructuras cerebrales. Es decir, todo el cerebro está hecho para responder a estos opioides y, por supuesto, modular su actividad, que en términos generales, los opioides inhiben la neurona en la cual activan al receptor. Entonces, los opioides son inhibitorios. Y podemos ver acá dónde se producen estos opioides, cada uno de los precursores, POMC de las endorfinas, la proencefalina de las encefalinas y la dinorfina de la dinorfina. Y vemos que también una gran cantidad de neuronas en el cerebro pueden producir estos neuropéptidos tan importantes y también degradarlos. Entonces, aquí podemos ver que va a participar en una gran cantidad de funciones cerebrales. Si nosotros lo fuéramos dividiendo en cuanto a nivel, veríamos que aparecen desde los nervios periféricos y la médula espinal. Ahí, por supuesto, con un efecto analgésico. En el vulvo van a afectar la respiración y el sistema autónomo. Ya sabemos que ahí hay sitios muy importantes de, por supuesto, respiración autónoma y también de relevo del sistema nervioso autónomo. La sustancia gris periacueductal, también esencial para la analgesia. El sistema mesocórtico límbico, que es justo el sistema de recompensa. Es como el nombre científico o médico de este sistema. Y ahí van a facilitar la motivación, el estado de ánimo y, por supuesto, la recompensa. El núcleo arcuato y preóptico del hipotálamo, que ya sabemos que controlan gran cantidad de las funciones también autónomas, específicamente segresión hormonal, apetito, conducta sexual, etcétera. Pues, por supuesto, ahí también los opioides van a tener un papel importante, alterando estos procesos fisiológicos. En la corteza cerebral, también llena de receptores opioides, van a afectar la toma de decisiones, van a facilitar la analgesia y van a alterar o facilitar recompensa y placer. Entonces, todas estas son funciones específicas del cerebro, pero en otros tejidos, habíamos dicho, también los opioides son importantes. En el sistema inmune, generan inmunosupresión y facilitan un poco la analgesia por algún mecanismo antiinflamatorio. Y en el sistema gastrointestinal, específicamente en los plexos nerviosos, van a alterar la motilidad y van a alterar la secreción de ciertas sustancias, llevando típicamente a la constipación. Ahora, como podemos ver, en muchos de los puntos que vamos a tener, los opioides van a facilitar la analgesia. Este va a ser, de hecho, su principal efecto farmacológico, aunque también van a tener algunos otros. Por ejemplo, al afectar el vulvo, depresión respiratoria, pero también que ceda la disnea. El hecho de que un paciente sienta que le hace falta el aire, también lo van a poder apagar. Y como analgésicos, son especialmente poderosos porque, luego, actúan en prácticamente todos los niveles, desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Ahora, cuando lo dividimos por función, ya no por estructura, vamos a tener que la analgesia está dada por todos los receptores opioides, mu, delta y capo. Y específicamente es más fuerte su efecto supraespinal, pero también tiene efecto infraespinal, es decir, incluso en nervios periféricos. La disminución en función respiratoria, y también aquí recordemos que la disnea va a estar mediada por, o digamos que quita la disnea, va a estar mediada por los receptores mu en núcleos respiratorios del vulvo. La función va a poder causar también híleo, es decir, parálisis intestinal por reactivación de receptores mu y capa en el sistema gastrointestinal, esencialmente paralizándolo y no permitiéndole la motilidad. Va a causar psicotomimesis y disforia, es decir, que se despersonalicen los pacientes y que tenga una gran cantidad de alteraciones, incluso alucinaciones, especialmente por los receptores capa. Y vive una sensación muy, muy desagradable, no sabemos bien exactamente dónde se da este efecto. Va a haber un efecto de sedación al inhibir el sistema reticular y la corteza cerebral, principalmente por receptores muy capa. Y la regulación endócrina, entonces esto usualmente como evento adverso, regulación de prolactina y hormona del crecimiento, van a ser por justamente estas proyecciones al hipotálamo y sobre los receptores mu y delta. Es decir, cuando nosotros estamos dando un opioide, por supuesto el opioide no puede elegir a qué parte del cerebro y qué receptores activa. Entonces tenemos que recordar que va a activar a todos los receptores opioides en general, a menos, vamos a verlo un poquito más adelante, que haya algunos fármacos que sean agonistas y antagonistas al mismo tiempo, como es el caso del anal bufil. Y entonces cuando nosotros queremos tener algún efecto o queremos quitar algún evento adverso, necesitamos entender cuál es el receptor implicado en ese efecto o en ese evento adverso y cambiar la farmacología o el fármaco que estamos utilizando para pegarle solamente a los receptores que nosotros queramos. Es decir, si nosotros queremos analgesia, pues le damos cualquier cosa que active receptores mu, delta y capa. Entonces supongamos que yo le doy morfina, la morfina activa todos estos, principalmente el mu, mu y ya. Ahora, este paciente empieza a desarrollar depresión respiratoria y tiene ahí una sobredosis y casi se me muere. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para seguir dándole analgesia, pero que ya no tenga depresión respiratoria? Pues ahora en vez de darle un medicamento que active al receptor mu, le doy uno que activa al receptor kappa o al receptor delta, siendo delta un poco más efectivo para la analgesia. Si después yo tengo que tiene una gran cantidad de alteraciones hormonales, porque estoy activando su receptor delta y entonces ya tiene hormonal crecimiento por los pisos o tiene alguna alteración de la prolactina, entonces yo le cambio el medicamento, ya no que sea sobre receptores delta, sino sobre receptores kappa. De esta manera nosotros tenemos que ir balanceando, dependiendo qué es lo que queramos activar y en dónde, qué es lo que le vamos a dar de fármaco a ese paciente. Y para eso tenemos que conocer a fondo las propiedades farmacológicas de estos receptores opioides. ¿Qué van a ser los opioides? En términos generales, cuando llegan a su receptor, los receptores van a estar acoplados a una proteína G-I, es decir, una proteína G inhibitoria, que con efecto, esta proteína G al acoplarse a el fármaco, que es un agonista opioidérgico, va a desprender la suena alfa, va a inhibir a la adenilatociclasa y va a inhibir, por supuesto, la producción de AMP cíclico como segundo mensajero. Ese sería como el primer sistema de inhibición que tiene sobre las neuronas. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Evidentemente también ya sabemos que las proteínas G-I inhiben el flujo de calcio hacia el interior de la célula, por lo que quitamos otro segundo mensajero, que en este caso sería el calcio, y además va a permitir la apertura de canales de potasio que facilitan la hiperpolarización de mi célula, por lo tanto ya no puede transmitir fácilmente estos impulsos eléctricos. Esos son los tres mecanismos principales por los cuales inhiben a nuestras neuronas y a las células también otras que no sean neuronas. Entre los otros efectos que tienen, va a causar una inhibición de otras proteínas G, es decir, si yo acá tuviera una proteína G excitatoria y activo el receptor opioide, esta misma suminidad alfa y la beta-gamma pueden ir e inhibir a las otras proteínas G para que no se pueda activar tampoco con otros mensajeros químicos. Va a inhibir especialmente de manera poderosa la proteína GQ, que ya sabemos que su principal mecanismo de acción es la entrada de calcio en la célula o el aumento de calcio citosólico. Entonces, al impedir el calcio, pues también le pega completamente a la proteína GQ y también va a activar ciertas proteínas mitógenas, por lo tanto, se consideran hasta cierto punto como citoprotectores, especialmente en, por ejemplo, infarto cardíaco. Pueden llegar a proteger un poco porque disminuyen la función del corazón, porque disminuyen también la poscarga, pero especialmente porque, o además, porque tienen este efecto citoprotector. Ahora, cuando nosotros queremos un fármaco que justamente active a estos receptores opioides, mu, kappa y delta, lo único que necesitamos es que tenga esta conformación de aminoácidos. Entonces, necesitamos que tenga tirosina, glicina, glicina y alanina. Cuando nosotros tenemos estos cuatro pegados y que se puedan acoplar al sitio activo, vamos a tener un agonismo de estos receptores opioidérgicos. Vamos a ver que el resto de la estructura, lo que nos va a otorgar es un poco de selectividad, si yo quiero irme por el mu, por el kappa o por el delta, de nuevo, para medir ya sea el efecto benéfico o los eventos adversos. ¿Cuáles van a ser los efectos en general que van a tener los opioides, específicamente los opioides que son agonistas generales de estos receptores? Pues pueden generar, y en los pacientes que nosotros les administramos opioides, especialmente a dosis altas y por mucho tiempo pueden llegar a generar euforia, alteraciones en el estado de alerta y sedación, pueden generar sequedad de boca, también en el ojo pueden característicamente dar algo que se llama pupila de punta de aguja, es decir, una pupila que está extremadamente contraída. Van a generar también flushing, que nos pongamos rojos, que estemos calientitos, esto es por vasodilatación, porque también activa en los mastocitos la liberación de histamina, llevando también a comezón de manera importante, prurito. Vamos a tener un, que se enlentece la respiración por estos núcleos en el bulbo y también habíamos creado que puede disminuir la sensación de falta de aire, la disnea. Vamos a tener debilidad muscular, vamos a tener también, ya habíamos dicho que vasodilatación, vamos a tener disminución del trabajo cardíaco, disminución del sistema nervioso simpático, entre otras funciones. Por supuesto, también disminución de la actividad gastrointestinal, entonces se inhiben muchas, muchas partes del cuerpo. Y así como inhibimos muchas partes del cuerpo, vamos a tener que el efecto más importante es, por supuesto, que alivia el dolor. ¿Cómo alivia el dolor? ¿O qué cosa especial tiene este alivio del dolor? Vamos a tener que muchos de los analgésicos, por ejemplo, los aines que ya mencionamos en el video pasado, van a tener algo que se conoce como efecto techo. Es decir, si yo doy 50 de aine, pues voy a disminuir el dolor 50. Si yo doy 70 de aine, lo disminuyo 70. Si doy 100, lo disminuyo 100. Pero si yo doy 130, sigo disminuyendo el dolor 100. Si yo doy 200 de aine, sigo en 100 de analgesia. Si yo doy 500 de aine, sigo en 100 de analgesia. Es decir, llegamos a un techo que pasándolo ya no podemos generar mayor analgesia por los antiinflamatorios no esteroideos. Los opioides débiles también van a tener esta propiedad. Por ejemplo, el tramadol tiene un techo terapéutico, pero los opioides fuertes y esta es la gran razón por la cual son tan utilizados, por ejemplo, la morfina, no tienen un efecto techo. Si yo doy 100 de morfina, quito 100 de dolor. Si yo doy 300 de morfina, quito 300 de dolor. Si yo doy 500 de morfina, por supuesto, quito 500 de dolor. Mientras más morfina, más quito el dolor. Por supuesto, también mientras más a opioide fuerte doy, más frecuente y más peligrosos son los eventos adversos. Pero el efecto analgésico también va a seguir aumentando. Debido a esto, son importantes en dolores incontrolables. Por ejemplo, dolores extremos como pacientes que están muy quemados, que tienen quemaduras de tercer grado o que tienen quemaduras muy extendidas en su cuerpo. Nos ayudan mucho porque un aine, por supuesto, no va a controlar el dolor. Por supuesto que una opioide débil no lo va a controlar. Pero si tenemos a un paciente que tiene quemaduras severas, podemos estar seguros de que si le damos el opioide, vamos a lograr controlar el dolor de una manera efectiva. Va a funcionar también muy bien en pacientes que ya hemos tratado de quitarles el dolor con todo y no se logra quitar. También vamos a lograrlo con el opioide. Aunque, por supuesto, si damos dosis altas, de nuevo va a tener eventos adversos. Y por último, en los pacientes terminales, cuando estamos enfrentándonos a los cuidados paliativos, van a ser fármacos extremadamente útiles porque ya casi no nos preocupan los eventos adversos. Es decir, no importa si se va a volver adicto en un año porque este paciente va a vivir cuatro meses. No importa si le voy a causar una alteración en la hormona del crecimiento porque le quedan cuatro meses a este paciente. Entonces, puedo darle de manera tranquila y segura los opioides y darle una muy buena calidad de vida en esos últimos momentos que no tenga sufrimiento esa persona. además de que tiene la gran ventaja de que ayuda también a la disnea, quita también la disnea. Entonces, ese es uno de los principales efectos positivos que tienen los opioides. Y metiéndonos una vez más en todo este sistema del dolor, ya lo hemos mencionado antes, pero vamos a tener receptores opioides inhibitorios, tanto en los receptores periféricos, en la médula espinal, en el tálamo y en la corteza cerebral. De manera que en todos los niveles vamos a inhibir esa transmisión dolorosa. Ahora, además del dolor, ¿para qué se usan? Por supuesto, como inductores en la anestesia, ayudan a que el paciente tenga analgesia y un poquito de sedación durante el acto anestésico, aunque por supuesto no son los principales medicamentos anestésicos, pero bueno, es frecuente que los anestesiólogos recetan o administran fentanil durante una cirugía o algún otro opioide. Incluso para despertar de la cirugía, muchas veces pueden dar una albufina o una luxona. Se van a usar mucho para la abstinencia de opioides, es decir, un paciente que ha estado tomando opioides de manera crónica, ya sea por dolor crónico o por adicción. Nosotros podemos darle algún otro opioide, principalmente metadona, para revertir esa abstinencia que podría matar al paciente. Se pueden usar para tratar la diarrea, porque justamente inhibe la secreción y la motilidad intestinal, aunque por supuesto, digo, el fármaco más conocido es la aloperamida, pero no siempre se manda porque hay algunos riesgos de administrar opioides en estas situaciones. Y para controlar tos y disnea, por ejemplo, la codeína que se llegó a utilizar, ahorita se utiliza menos, pero en los pacientes terminales, una vez más, muy, muy importante este efecto. Y aquí vemos algunos de los fármacos que ya hemos mencionado que existen en los opioides, entonces, para los antitusígenos, dextrometorfano y la codeína con los eventos adversos que ya conocemos, especialmente sedación. Y esto es porque es una agonista MU. Los antidiarréicos como loperamida y difenoxilato, que también muy, muy utilizado, se usa para la diarrea intensa, siendo un agonista MU y un antagonista Kappa, y un agonista, perdón, Kappa. Los agonistas de larga duración como la metadona, muy utilizados en la abstinencia a los opioides, y los antagonistas que básicamente bloquean a todos los receptores opioides, que son la naloxona de corta duración y la naltrexona de larga duración. Aquí con el riesgo principal que generan síndrome de abstinencia si los administramos en un paciente que de nuevo ha consumido de manera crónica estos opioides. De nuevo, todo esto ya lo vimos en estos videos pasados, no voy a meter mucho en detalles aquí. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos cuando nosotros administramos un opioide por la razón que sea? Como analgésico, para las indicaciones que acabo de mencionar, etcétera. Vamos a tener que al tantos órganos responder a los opioides, pues entonces cada uno de estos órganos nos puede llevar a algún evento adverso. En el cerebro, por ejemplo, de manera frecuente tenemos mareo, especialmente preocupante en los adultos mayores porque pueden incluso llegar a caerse por la administración de los opioides. Vamos a tener comezón por acciones centrales y también por la liberación de histamina. La comezón muchas veces puede ser aliviada con un antihistamínico, aunque hay veces que es resistente. El antihistamínico, la comezón inducida por opioides y puede ser muy, muy severa en los pacientes. Puede llegar a causar cefalea, es decir, si estamos consumiendo opioides de manera crónica, de pronto nos empiezan a dar dolores de cabeza intensos, no sabemos por qué es, puede ser por la administración del opioide. Vamos un poquito más adelante que también puede llegar a dar hiperalgesia, es decir, en vez de que quita el dolor, aumenta el dolor que tiene mi paciente. Puede causar también retención urinaria por la acción de la vejiga y contracción de los esfínteres. De repente, estos pacientes, especialmente mayores, otra vez, ya no pueden ir al baño, ya no pueden orinar, no es tan frecuente, pero puede llegar a suceder. Puede facilitar el sangrado, aunque no es tan importante ese efecto. La hipotensión también la genera, esto sí, bastante común. De nuevo, esta hipotensión es principalmente ortostática, cuando se para el paciente se tendrían que contraer sus vasos sanguíneos, pero como no se contraen los vasos sanguíneos, pues entonces tenemos que no llega suficiente sangre al cerebro y se marean estos pacientes. Esta hipotensión, junto con el mareo que ya tenían, puede llevar de nuevo a caídas que sean severas y que sean muy preocupantes en estos pacientes. Puede llevar al asma, facilita la contracción del músculo bronquial, no es tan importante como los antiinflamatorios, no esteroideos, pero sí lo puede facilitar. Puede llevar, por supuesto, a depresión respiratoria, este sí es bastante común y es de los que más nos preocupa. Vamos a tener reflujo por relajación de los músculos del esfínter y así como parálisis o no parálisis, pero que disminuye la actividad gástrica, se retarda el vaciamiento y es más fácil que se regrese toda la comida al esófago y a la boca con lo molesto que eso puede ser. Es muy frecuente también que se genere náusea, de hecho, de los principales efectos adversos que tienen los pacientes al principio es esa náusea y eso muchas veces es lo que le deja al paciente una mala impresión de los opioides. Nosotros lo administramos incorrectamente, le da náusea al paciente y entonces ya no quiere volver a tomar opioides aunque sean muy buenos medicamentos. Lleva también frecuentemente a la constipación, entonces este es de los eventos adversos más difíciles muchas veces de manejar. Puede llevar a la inmunosupresión hasta que un paciente tenga una inmunosupresión severa, tal cual como si le estuvieramos dando esteroides o como si tuviera VIH, esto de nuevo con el uso crónico, no con el uso agudo. Alteraciones endócrinas y menstruales, por supuesto, porque estamos alterando cómo el hipotálamo y la hipófisis secretan a sus hormonas liberadoras y entonces los opioides pueden llevar a que ya no funcionen estos ejes que ya hemos visto también en videos pasados y a una disfunción sexual importante y también muy difícil de tratar. Entonces los opioides alteran tanto la secreción hormonal como el sistema nervioso simpático y parasimpático como directamente los vasos sanguíneos especialmente penianos aunque también en la mujer afectan pero entonces esto lleva a una disfunción sexual que muchas veces es bastante severa, muy importante en algunos de los pacientes que todavía tienen vida sexual activa que son la mayoría. Ahora, ¿cuál es el peor de todos los eventos adversos? Por supuesto es la depresión respiratoria. Esto es lo que mata a la mayoría de los pacientes que tenemos con opioides. La depresión respiratoria tenemos la gran ventaja de que hay una taquifilaxia veloz es decir, si nosotros damos el opioide por mucho tiempo o digamos después de la primera semana de los primeros meses de administración el riesgo de depresión respiratoria va disminuyendo. Entonces se acostumbra el bulbo y ya no lo logramos inibir. Un paciente que ha tomado opioides de manera crónica podemos darle dosis más altas de opioides sin que tengamos el riesgo de depresión respiratoria por este mismo fenómeno. Entonces tampoco es impresionante de pronto ver pacientes que están tomando dosis muy altas de opioides sin tener absolutamente nada de depresión respiratoria. También por supuesto no tienen disnea. Entonces este es un efecto importante. Sin embargo en los pacientes que empezamos recién con el opioide y le damos una dosis muy alta bueno es un riesgo inmenso y también cuando necesitamos cambiar de un opioide a otro ya sea para aumentar la eficacia o porque es más cómoda la presentación que solo cambiamos vía de administración o queremos cambiar los eventos adversos ahí sí podemos generar una depresión respiratoria. Ahí es cuando tenemos un mayor riesgo de que el paciente haga depresión respiratoria y fallezca por esta causa. Entonces ahí mucho cuidado. Ahora esto no quiere decir que un paciente que lleva 10 años tomándolo y de repente toma una dosis extremadamente grande para lo que él estaba tomando no quiere decir que no le vaya a pasar tan bien. Sí puede tenerlo. Simplemente está muy protegido comparado con un paciente que nunca ha consumido opioides antes. Ahora los más molestos los más molestos usualmente para el paciente y para el médico son los gastrointestinales específicamente la constipación y la náusea. La náusea con la gran ventaja de que también hay taquifilaxia es decir el paciente que ya lleva varias dosis del opioides y le dio náuseas en las primeras tomas las siguientes ya no va a tener las náuseas desaparece y ya no vuelven. Sin embargo la constipación tiene la gran desventaja de que no hay para nada tolerancia. Si un paciente empieza con constipación va a continuar con constipación el resto de su tratamiento con opioides y esto lleva a que el paciente tenga otras complicaciones gastrointestinales como una obstrucción o como algún otro problema de salud porque de plano no sale nada todo se queda ahí atorado. Debido a esta constipación que de nuevo prácticamente todos los pacientes con dosis altas de opioides la tienen y no se quita en ningún momento el tratamiento cuando estamos considerando el opioide a largo plazo necesitamos que todos nuestros pacientes tengan un ablandador de heces o un laxante. De nuevo para facilitar el tránsito intestinal ayudarle un poco a ese intestino y que no vaya a tener las complicaciones. Entonces de manera muy frecuente los opioides se tienen que mandar con ablandador de heces o con un laxante a veces y con un laxante. Y por supuesto también la disfunción sexual. De nuevo la disfunción sexual no se acostumbra a los pacientes no se genera tolerancia es muy difícil recuperar la función sexual cuando estamos usando opioides en dosis altas y si aparece realmente no hay un tratamiento específico que mejore por ejemplo la libido en los pacientes que la han perdido o que mejore la función sexual en general es muy difícil de tratar también y si aparece tenemos que considerar otras opciones terapéuticas si es que a ese paciente le está molestando y quiere mejorar su función sexual. Y algunos de los menos conocidos la inmunosupresión de pronto no nos acordamos que los opioides generan inmunosupresión y a veces inmunosupresión severa y podemos tener infecciones oportunistas en estos pacientes por lo tanto cuando ya llevan muchos años con opioides aunque sea dosis bajas o cuando estamos administrando dosis altas tenemos que tener mucho cuidado con su sistema inmune mandarlo a que se vacunen siempre no con vacunas que tengan virus o bacterias activas o vivos pues sino por supuesto con fragmentos o con completamente inactivados necesitamos tener todas las profilaxis posibles para estos pacientes lavado de manos o sea hacer todo lo posible para que no vayan a encontrar una infección avisarles que no pueden estar en contacto con gente que está enferma de infecciones serias etc. Y también dolor de manera frecuente cuando llevamos mucho tiempo usando opioides ya quedamos que puede generar tanto cefalea y es muy difícil manejar la cefalea inducida por opioides como también puede llegar a generar hiperalgesia es decir si yo le estaba dando un opioide porque tenía dolor intenso en la pierna y llevo 6 años dando el opioide y le controla muy bien el dolor de pronto al año 7 empieza a tener más dolor en la pierna yo le subo el opioide porque digo es que ya no le está haciendo efecto y le duele más y le subo más el opioide y le duele más en ese momento tengo que considerar que ya está teniendo hiperalgesia inducida por opioides el único tratamiento que existe para decir hiperalgesia es disminuir la dosis del opioide entonces de pronto yo le estaba dando 7 y lo bajo a 4 y baja el dolor también o lo bajo a 4 y le agrego un AINE o le agrego un adyuvante y de nuevo mejora ese dolor entonces es frecuente también bueno más o menos frecuente no tanto pero llega a pasar que los pacientes que les estamos dando opioides por mucho tiempo desarrollen hiperalgesia entonces es una cosa que tenemos que monitorizar y que tenemos que estar listos para atender cuando es que los pacientes lo presenten y por supuesto la dependencia que la dependencia es uno de los eventos adversos y uno de los puntos más controversiales de los opioides ya sabemos que los opioides pueden generar dependencia de hecho es un problema que tiene especialmente en Estados Unidos donde 15.5 millones de personas tienen dependencia la mayoría entre 25 y 29 años entonces son personas jóvenes de aquí ya podemos empezar a ver que realmente no es tanto uso médico aunque por supuesto el uso médico también es una causa importante especialmente otra vez en Estados Unidos de consumo de opioides y de dependencia de los opioides y se asocia con 9.2 millones de años perdidos por discapacidad o muerte debido a que los pacientes ya tienen una gran cantidad de alteraciones a su salud entonces esos son años perdidos por discapacidad y mueren jóvenes principalmente por depresión respiratoria cuando están empezando o cuando no se da de manera adecuada a los opioides y entonces fallecen entonces es una gran causa de morbilidad y mortalidad en el mundo y esto lleva a que muchos pacientes o muchos otros países no quieran consumir los opioides entonces aquí tenemos dos grandes desgracias hay algunos lugares principalmente Estados Unidos donde se recetan de más estos opioides y no con suficiente barreras de seguridad y tenemos el resto del mundo donde se recetan de menos es igualmente trágico tener en México en Latinoamérica y en muchos otros países tantos pacientes con un dolor severo que no nos atrevemos o no tenemos las herramientas para dar opioides controlar de manera adecuada el dolor y mejorar su calidad de vida los únicos que recetan opioides y este es impactante en México al menos seguramente en otros países latinoamericanos también sucede los únicos médicos que recetan opioides son los anestesiólogos de pronto ahí te encuentras alguno que también receta tramadol y dices bueno por lo menos pero la gran mayoría de los opioides no son utilizados con lo potentes y eficaces que son en el contexto adecuado y eso es porque pensamos que son extremadamente adictivos depende por supuesto mucho de cómo los utilicemos qué información le damos al paciente etcétera pero más o menos el 23% de los consumidores recreativos es decir los que no tienen ninguna patología y utilizan el opioide sólo el 23% van a desarrollar una adicción es decir si yo agarro 100 personas y les pido que se inyecten heroína todo este año solamente 23% se van a volver adictas a la heroína entonces tampoco es cierto esto que dicen es que la heroína me la pongo y desde la primera vez ya soy adicto no y al darle mala fama a los opioides de nuevo están limitando su uso y más importante todavía es saber que un paciente que tiene dolor es resistente a los eventos adversos a la náusea al vómito excepto la constipación a los demás y también es resistente al proceso de adicción generado por el opioide entonces un paciente con dolor está hasta cierto punto protegido de la dependencia y de los otros eventos adversos presentados por los opioides entonces en los pacientes con dolor y especialmente dolor intenso deberíamos estar dando opioides para el dolor crónico es un poco más complicado pero en dolor intenso agudo definitivamente los opioides deberían ser recetados ahora con qué no podemos combinar el opioide por el alto riesgo que tiene de interacciones con los gabaérgicos principalmente benzodiazepinas aunque también ahí podemos incluir al alcohol porque potencian la depresión respiratoria y ahí sí un paciente que está tomando una dosis muy alta que ya tiene resistencia o taquifilaxis o tolerancia al efecto de los opioides si yo lo combino con el gabaérgico puedo tirarle esa resistencia y entonces fallece el paciente no puedo tampoco combinarlo con inhibidores de la monoaminoxidasa por el riesgo especialmente de algunos opioides de síndrome serotoninérgico y algunas otras sobrecargas de aminas y tampoco con los antihistamínicos H1 ¿por qué? porque pueden causar mareo y pueden causar también todas estas manifestaciones especialmente en los pacientes mayores hay algunas indicaciones si el paciente tiene prurito y no me preocupa tanto su mareo puedo darle el antihistamínico igual el gabaérgico puedo llegar a combinarlo no se vea que nunca pero siempre debemos tener mucho cuidado de combinar estos fármacos y pensar si no hay alguna otra opción más segura para darle a estos pacientes ahora como algunos consejos clínicos o perlas clínicas finales siempre hay que tener cuidado con los vírgenes opioides estos pacientes nosotros usualmente les damos la dosis que reportan la literatura la dosis que se publica en todos estos libros de forma copia sin embargo estos pacientes son más susceptibles al efecto de los opioides entonces idealmente con un paciente virgen que nunca ha consumido opioides debemos iniciar con una dosis muy bajita e ir escalando con base en la respuesta que tiene porque muchas veces los pacientes empiezan con la dosis adecuada se les quita el dolor pero tienen un vómito unas náuseas extremas se sienten muy mal incluso pueden empezar a alucinar entonces siempre hay que tener mucho cuidado con los pacientes que nunca han tomado opioides segundo lugar a mayor dolor mayor tolerancia a eventos adversos es decir mientras más el dolor con más seguridad yo puedo recetar el opioide y ya que controlo el dolor por supuesto irme con más cuidado y más bien con otro tipo de fármacos adyuvantes o con AINES o con alguna otra cosa que pueda ayudar a ese paciente siempre necesitamos empezar con la menor dosis posible incrementar lentamente y en cuanto tengamos una oportunidad de quitar el opioide o ir decreciendo la dosis esto por supuesto es más importante todavía en el dolor agudo el dolor crónico no es exactamente así podemos mantener el opioide por mucho tiempo aunque sí manteniendo la premisa de la menor dosis efectiva es decir en cuanto yo lo controlo yo lo empiezo a bajar ya que se empieza a descontrolar lo dejo en esa dosis no queremos que el paciente consuma demasiados opioides porque de nuevo de manera crónica porque nuevo puede tener muchos eventos adversos el siguiente punto puede generar espasmo del esfínter de ODI por lo tanto en dolores abdominales intensos usualmente no se recomienda o se recomienda con mucho cuidado porque puede empeorar por ejemplo si tenemos problemas en la vesícula o en el conducto biliar si de pronto le damos un opioide eso puede aumentar a tal punto la presión en el esfínter que nos lleva a tener una pancreatitis entonces de nuevo no es frecuente pero puede llegar a pasar entonces mucho cuidado ahí puede sustituirse un opioide por otro en un proceso que se conoce como rotación de opioides y recuperar la eficacia o la seguridad si yo tengo un paciente que ya me está haciendo hiperalgesia por la morfina a lo mejor yo lo puedo cambiar a fentanilo y entonces ya recupero la acción analgésica o lo que decíamos si yo tengo un paciente que está teniendo demasiado demasiados problemas respiratorios pues lo cambio por uno que no tenga tanta actividad respiratoria y entonces ya es más seguro manteniendo la eficacia sin embargo aquí no es como los AINE en el cual solo cambias un medicamento por el otro sino que necesitas calcular la dosis equianalgésica es decir cuál va a ser la dosis equivalente del otro fármaco para mantener a ese paciente en una adecuada dosis que es lo que sé si yo no lo hago de esa manera puedo obtener una crisis dolorosa muy intensa y que el paciente me miente la madre y que se desmaye el dolor o puedo tener también un síndrome de abstinencia porque un paciente que toma opioides de manera crónica no necesariamente es adicto pero si es dependiente yo no le puedo quitar el opioides así nomás o darle una dosis de otro sin calcularla de manera adecuada porque puedo precipitar un síndrome de abstinencia siguiente en los pacientes después de 60 años puede llegar a ser especialmente peligroso tiene más riesgo de mareo de hipotensión de alteraciones endócrinas de constipación etcétera entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado pensar muy bien qué le estamos dando y incrementar todavía nuestro concepto de que la menor dosis posible con el menor tiempo posible siempre hay que iniciar temprano con ablandador de heces o laxantes de nuevo esto en pacientes con dolor crónico y idealmente si vamos a ver el opioide por mucho tiempo dar manejo con clínica de adicciones para que analicen el riesgo que tiene el paciente y luego no tengamos el problema de que tengamos un paciente con dolor y que además es adicto a los opioides de nuevo no es frecuente pero si necesitamos estar mandando a nuestros pacientes con opioides crónicos a la clínica de adicciones una vez al año solamente para que le hagan una valoración nos digan cómo está el riesgo y qué estrategias podemos tener para disminuir el riesgo de adicción a los opioides ahora de acuerdo a sus propiedades farmacológicas aquí tenemos los principales tenemos los agonistas puros que de nuevo estos son los mejores que podemos utilizar para el dolor puro tenemos a la morfina la meperidina metadona vamos a ver ahorita algunas características particulares el dextropropoxifeno la codeína todos estos otros todos estos de nuevo son agonistas puros son los mejores o de los mejores que hay para el dolor luego tenemos los agonistas parciales estos también son buenos no le pegan a todos los receptores y entonces tienen un perfil de seguridad especial aquí tenemos la buprenorfina y el butorfanol principalmente después tenemos los agonistas antagonistas estos no son tan buenos analgésicos aunque se pueden llegar a utilizar tienen la característica de que bloquean ciertos receptores mientras activan otros esto justamente previene que tengan una actividad analgésica tan importante sin embargo vamos a ver que pueden tener indicaciones muy particulares por ejemplo la analbufina que se usa para generar un poco de analgesia cuando despierta el paciente de la anestesia y revertir el efecto de los opioides que se usaron durante la anestesia puede llegar a ser utilizado y los antagonistas principalmente usados cuando tenemos una intoxicación por opioides llegan y bloquean todos los receptores aquí tengo la analoxona que es de duración corta o de efecto corto y la analtrexona que es de larga duración si nos metemos un poquito más no voy a mencionar absolutamente todos solo de los más usados y los que tienen características importantes la morfina usualmente se comienza aquí le estoy dando dosis bajitas por supuesto hay que ir escalando esta dosis hasta que nosotros conseguimos el efecto adecuado y de nuevo no hay una dosis techo especialmente en los opioides fuertes entonces podemos darlo hasta el nivel que el paciente requiere la dosis oral para empezar 30 miligramos y dosis parenteral para empezar 10 miligramos cada 3 a 4 horas este va a ser un agonista principalmente Mu y causa depresión respiratoria e incluso puede tener depresión respiratoria retardada especialmente cuando la administramos intratecal es decir yo doy la morfina se la pongo en la espalda al paciente no tiene depresión respiratoria durante su cirugía y lo mando a su cama sin embargo a las 3, 4, 5 horas que ya está en su cama ya salió de la cirugía puede llegar a tener depresión respiratoria porque apenas está llegando a través de la transmisión por volumen que se da en el cerebro apenas está llegando al bul en segundo lugar tenemos la codeína se empieza con 60 miligramos y la dosis parenteral 1.5 miligramos de nuevo son dosis para comenzar y de ahí vamos escalando el horario son 3 cada 3 a 4 horas también un agonista Mu y es más eficaz por vía oral que la morfina entonces también es bastante bueno luego tenemos la metadona esta empezamos con 20 miligramos son dosis para tratar el dolor para adicción por supuesto y la metadona se usa mucho son dosis mucho mayores hasta 150 miligramos para entrar al 10 miligramos más o menos se administra cada 6 a 8 horas al principio sin embargo tiene una vida media muy larga puede llegar a durar hasta una semana entonces ya que llegamos a una dosis estándar tenemos que disminuir la dosis más bien la temporalidad darlo solamente una vez al día o incluso a veces se puede dar menos este es un agonista Mu y también la metadona tiene la característica importante de que es cardiotóxica es decir puede generar la típica torcida de puntas o torsad de punt en el cual es una arritmia muy severa no hay un tratamiento adecuado para esta arritmia y puede matar al paciente si nosotros no la administramos con cuidado de manera que siempre necesitamos un electrocardiograma cuando vamos a empezar la metadona y en el seguimiento de ese paciente luego tenemos el tramadol el tramadol tiene la característica de que además de ser un agonista Mu va a ser o va a inhibir la recaptura de noradrenalina y de serotonina entonces funciona un poquito como antidepresivo esto lo hace junto con el tapentadol que es la versión moderna del tramadol más ideal en dolor neuropático si vamos a tener un paciente que tiene dolor neuropático y dolor crónico a lo mejor es mejor dar tramadol o tapentadol a largo plazo junto con algún otro adyuvante o algún otro medicamento para el dolor sin embargo también debemos tener especial cuidado con tramadol y tapentadol cuando damos otros fármacos que aumentan noradrenalina y serotonina en el cerebro aquí empezamos en 50 a 100 miligramos en dosis oral y para enterar 50 a 100 miligramos cada 6 horas lo otro es la buprenorfina esta no hay presentación oral como los siguientes que vamos a mencionar o en México pero lo menos no hay entonces para enterar el punto 4 miligramos se da cada 6 a 8 horas este es un agonista mu y es un antagonista kappa es decir es muy bueno o tiene potentes efectos analgésicos sin embargo si nosotros dimos algo que trabaja en kappa por ejemplo la nalbufina y de repente el paciente está alucinando podríamos tardar podríamos tal vez dar buprenorfina para contrarrestar estos efectos y este tiene presentación en parches como algunos otros que vamos a mencionar acá abajo la nalbufina 10 miligramos para enterar cada 3 a 4 horas este es un agonista kappa y un antagonista mu de nuevo aquí podemos bloquear otros opioides de tipo mu con la nalbufina sin perder completamente el efecto benéfico de analgesia sin embargo por supuesto al ser agonista kappa causa disforia y puede causar incluso alucinaciones y de manera especial la nalbufina es de los únicos fármacos para el dolor que es categoría B en el embarazo es el único opioide y es de los únicos de otros tipos entonces en las pacientes embarazadas que tienen un dolor severo si hay una mujer embarazada que se acaba de dar una quemadura horrible bueno no la voy a dejar con paracetamol le puedo dar nalbufina y va a mejorar el efecto analgésico que tenemos y el fentanil el fentanil también muy utilizado principalmente en anestesia porque tiene una muy baja repercusión hemodinámica o cardíaca entonces cuando me preocupa que baje demasiado la función cardiovascular de mi paciente puedo darle fentanil también los pacientes que tienen dolor crónico y que a lo mejor tienen una insuficiencia cardíaca o que tienen alguna otra consideración cardíaca importante el fentanil es un fármaco importante a considerar este es un agonista mu y un agonista kappa y este también lo tenemos en presentación de parches este se empieza a 2 a 20 miligramos por kilogramo y por último la rotación de opioides nosotros comenzamos con un opioide y vamos a ir calculando la dosis hasta que llegamos a la dosis ideal con esa mantengo a mi paciente ya que estoy en la dosis ideal yo tengo dos cosas importantes que tengo que considerar la primera es el opioide va a ser muy bueno para controlar el dolor pero pueden aparecer episodios de dolor disruptivo o irruptivo esto es el paciente está controlado y de repente tiene una irrupción de dolor muy intensa y después se le pasa en estos casos un paciente que yo tengo en un dolor 4 y me reporta que 3 veces al día o 2 veces al día el dolor sale de control y llega hasta 8 necesito calcular una dosis de rescate esta dosis de rescate es lo que yo le voy a dar al paciente sobre la dosis basal es decir se está tomando la morfina cada 8 horas pero cada vez que usted tenga dolor irruptivo va a tomar una dosis de rescate y esta dosis de rescate se calcula con la dosis del día completo la voy a dividir entre 10 y entre 4 o sea le voy a dar entre una décima y una cuarta parte de lo que está tomando de la dosis del día completo por supuesto ahí tendré que ver qué tan intenso es el dolor qué otras cosas están asociadas para saber si yo le doy un cuarto o si yo le doy una décima parte y de esta manera cada vez que tenga este dolor irruptivo va a saber que tiene que tomarse ese medicamento y va a poder controlarlo de una manera adecuada entonces todo paciente con dolor irruptivo va a necesitar una dosis de rescate ya calculada que ya conozca el paciente que se la tiene que tomar la otra consideración que vamos a tener es lo que mencionábamos de cambiar de un opioide a otro y a esto le llamamos rotación de opioides este es justamente el mapa que hizo el doctor Andrés Hernández Ortiz del Instituto de Nutrición muy buen mapa en el cual él nos presenta cómo es la rotación equianalgésica de opioides es decir vamos a darle un opioide equivalente y en la dosis adecuada la manera en la que funciona tiene a los principales opioides y nos dicen ¿qué lo tienes? vamos porque yo tengo morfina vía oral y le estoy dando 10 miligramos para que sea muy sencillo si yo quiero cambiarlo de morfina vía oral a tapentadol porque tiene un componente neuropático o por alguna otra explicación yo agarro esos 10 miligramos de morfina y lo multiplico por 3.3 entonces yo le voy a dar a ese paciente 33 miligramos de tapentadol vía oral si yo de morfina lo quiero cambiar mejor a morfina intravenosa entonces yo le estoy dando 10 lo divido entre 3 y ahora le tengo que dar 3.3 miligramos de morfina intravenosa y así cada uno podemos ver en qué estamos y ya sea igualar la dosis o multiplicar o dividir o alguna otra cosa de un fármaco a otro fármaco es muy importante que nos vayamos familiarizando con este proceso de rotación de opioides luego hablaremos más de este tema porque es muy importante pero bueno aquí les dejo este este es un muy buen material consultenlo analícenlo y siempre que tengan un paciente consulten las fórmulas para que puedan saber cuál es la dosis correcta para este paciente para mantenerlo controlado y muy bien aquí les dejo como siempre la bibliografía les agradezco mucho bien pues esto fue todo por el video de hoy espero les haya gustado como siempre espero hayan entendido les sirva mucho cualquier cosa no olviden de nuevo dejar cualquier duda en los comentarios como siempre no puedo irme sin agradecer a todos los miembros de Patreon que nos ayudan para seguir haciendo este contenido cada vez mejor y mayor y como siempre yo no sé cambiar el mundo compartan la información ¡Gracias!